Nosotros nos arriesgamos, nos paran todo el delincuente, todo lo que ves en la tarde tomando, en la noche, nos avientan botellas y con qué nos defendemos. No, pues nada de servicios médicos, o sea que nada, ni seguro, nada, no. Va en la calle y encuentra a los verdaderos rateros, asesinos, ¿qué hacen? Pues nos pueden matar. No contamos ni con un radio, ahorita andamos con el celular. Estas son algunas de las necesidades de los policías de barrio de Tepetzingo en Ciudad Cuauhtémoc en el Catepec, quienes arriesgan su vida por protegerla de los demás armados solo con un tolete, ya que no cuentan con armas de cargo ni con radio de comunicación y la patrulla está en muy mal estado, ya que las reparaciones corren por su cuenta. Lo que nos brindan, dicen, apoyo es la organización de Antorcha Campesina, nos respalda por cualquier cosa, si nos apoya trabajamos con ellos, pero pues hay muchas cosas, por decir, composturas de la camioneta, de lo mismo que nos cooperan, invertemos para la camioneta, tenemos que comprarle refacciones. Con más de cinco años de servicio, los policías de barrio han pedido a las autoridades municipales contar con un sueldo como los policías municipales, ya que viven de la cooperación de la comunidad. Nosotros nada más los que nos dan, nos da la gente. Y ellos nos apoyan con una pequeña cooperación voluntaria, lo que pueden, porque pues casi nos coopera la gente más humilde también, Los policías de barrio carecen de prácticamente todo, no cuentan con servicios de salud, ni seguro de vida, ni prestaciones, y hasta la gasolina la ponen ellos. Atender estas peticiones fue parte de los compromisos del exalcalde Pablo Bedoya y que durante su gobierno nunca atendió.